Mi canal En tu televisión Tele Antioquia mi canal Muchas cosas para mostrar Tele Antioquia mi canal La esencia de nuestra antiopinidad Tele Antioquia mi canal Tele Antioquia mi canal Tele Antioquia mi canal Más allá de las montañas La gente ve las cosas claras Una región que se construye Ya que la diversidad nos une Tele Antioquia mi canal Muchas cosas para mostrar Tele Antioquia mi canal Mi cliente mi pensar Tele Antioquia mi canal